... ...adecuada palabra para las fechas en que estamos... ...donde un buen llantar es sinónimo de una cuchipanda... ...una buena comilona... ...el buen llantar siempre se ha atribuido... ...a quien bien sabe disfrutar de los manjares... ...origen y significado de llantar... ...de la llave del mundo... ...sujerida por José Luis tiene dos acepciones... ...la primera comer y la segunda comer al mediodía... ...llantar es un verbo transitivo equivalente a comer... ...esto es, ingerir alimento... ...una palabra sin duda muy apropiada... ...para los días que se avecinan... ...con sus festividades y copiosos banquetes... ...curiosamente el DRAE cita en la entrada... ...una interesante locución adverbial relacionada... ...llantar a chirla come... ...con el significado de juntarse a comer... ...y hablar con desahogo y libertad... ...llantar además... ...en una aceptación homónima recogida en el diccionario... ...es un sustantivo que designaba el tributo... ...que durante la Edad Media pagaban los súbditos... ...generalmente en especie... ...para el mantenimiento del soberano y su séquito... ...cuando transitaban por los pueblos... ...en este caso... ...se usaba más en plural llantares... ...nuestra literatura nos ha dejado numerosos ejemplos... ...de empleo de nuestra voz del día... ...así Miguel de Cervantes pone en boca de Don Quijote... ...las mozas que no estaban hechas a oír semejantes retóricas... ...no respondían palabras... ...sólo le preguntaron si quería comer alguna cosa... ...cualquiera llantaría yo... ...respondió Don Quijote... ...porque a lo que entiendo me haría mucho al caso... ...y mañana más palabras de este fantástico blog... ...que es la llave del mundo... ...estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado... ...yo sí... ¡Suscríbete!